You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Girl, you got me shook from the way your body looks Got me riding hooks, got me feeling like a rook I won't do it by the book, but for you I'll take a look Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah I'll keep it real Y estamos de vuelta con un nuevo video más de Free Fire Bienvenidos muchachos, bienvenidos Ya todo mundo vaya dejando su épico like, suscribirse al canal si aún no lo están Activen la campanita de notificaciones Que bueno muchachos, hoy como lo viste en el título de este video Vamos a mostrar algunas armas, no todas porque no todas están liberadas Algunas armas que van a llegar en la próxima actualización Confirmadas oficialmente, ya han sido filtradas y hoy se las vamos a mostrar Así que muchachos, vamos a comenzar Primero vamos a tener, o bueno vamos a comenzar con la grosa Una skin, una nueva skin Como lo pueden estar viendo Está muy llamativa Esta nueva skin de grosa Que en lo personal me gustó Sabemos que la grosa es un arma muy potente Que pega muy duro Así que pues con esta skin Vamos a tener unos atributos muy llamativos Vamos a tener uno de daño Le van a aumentar más el daño Y va a tener más precisión Aún no se sabe si esta skin de la grosa va a superar la del graffiti Que tenemos uno de velocidad de disparo Y parece que un poco de daño Así que pues dime tú en los comentarios ¿Qué te parece esta nueva skin de la grosa? Que en lo personal pues está muy llamativa Una vez que sea implementado en el juego Vamos a ver qué tal pega Si en realidad va a dejar mucho que desear O en realidad será muy rota Dime tú en los comentarios si tú crees que esta skin de la grosa va a valer la pena También muchachos vamos a tener una nueva skin de machete Que bueno va a tener una apariencia de una espada o un sable como le quieran llamar O un cuchillo Yo lo veo más como tipo cuchillo o un poco de sable por ahí combinado Pero la verdad la skin está muy buena Cambia totalmente la apariencia del machete Lo va a transformar a una espada o un cuchillo Que sinceramente está muy buena esta skin Vamos a ver cómo va a llegar Si va a venir en un evento web O va a venir en un evento de recarga Donde tenemos que recargar una cierta cantidad de diamantes Para poder obtener esta nueva skin de machete Dime tú en los comentarios Qué te parece esta skin Si tú crees que va a valer la pena obtenerlo ahí Para poder tenerlo como tipo exclusivo La verdad llama mucho la atención También vamos a tener nueva skin de katana Tal como lo están viendo Va a tener la apariencia flor de sakura Flor de sakura Esto pues obviamente lo van a poner tipo la skin Por las nuevas ciudades implementadas dentro del berbuda 2.0 Del mapa Y bueno hay un mapa que se asemeja O le llaman el sakura 2.0 O flor de sakura Y bueno van a sacar como que una skin asociada A esta nueva katana Que en lo personal está muy buena Vamos a ver cómo llega No tenemos fecha de ingreso de esta nueva katana Ojalá llegue en un evento de recarga Así que pues tú dime en los comentarios Qué te parece esta nueva katana Que está muy chévere Vamos a ir por más Y es que tenemos Tenemos nueva skin de la M60 Que al parecer por la animación Que le ponen de tipo de flores de sakura O tipos de florecitas por ahí Pues bueno creo que va a ser una arma royal Por la animación Yo siento que si va a venir una nueva arma royal Así que pues ustedes díganmelo Vamos a tener unos atributos muy llamativos De esta nueva M60 Pues dime tú en los comentarios Qué te parece Si tú crees que llama la atención Si crees que los atributos serán removidos o reemplazados Pues bueno pues llama mucho la atención Esta nueva M60 No sabemos si va a ser muy rota O no también vamos a tener una SBD Muy llamativa Ahí tenemos los atributos Velocidad de disparo Y munición Así que pues hasta ahorita Esta SBD se ve muy buena Hasta ahorita no han sacado buenas skins de la SBD Y bueno con esta nueva skin Que ya llegó Pues bueno vamos a ver Si en realidad va a ser muy rota Y por último muchachos A lo que llegaron La nueva skin De la M1887 O bueno como ustedes lo conocen La escopeta de dos balas Vamos a tener nueva skin Y será muy llamativa Esto tiene el diseño Para lo que es el tercer aniversario De Free Fire Ahí como lo pueden estar viendo Vamos a tener los atributos De doble de velocidad de disparo Y uno de velocidad de recarga Sabemos que esta M18 Pega muy fuerte Es hasta ahorita Una escopeta Que es muy letal Y bueno Le han incrementado Con esta nueva skin El doble de velocidad de disparo Va a disparar Muy rápido En ráfaga Y aparte Va a recargar Mucho más rápido Recordemos Que solamente son Dos balas Y obviamente Lo van a hacer Mucho más rápido Con esta skin Yo pienso que Esta skin Estará Mucho mejor Que la skin habitual Que tenemos Del azul Que bueno Yo creo que le faltó Un poquito más No se reflejó Muy bien la skin Pero bueno Tú dime en los comentarios Si creen que Esta nueva skin De la M18 Va a pegar Super más duro Y va a ser Mucho mejor Que la skin Que tenemos Que la skin Que llegó La azul Dime tú en los comentarios Si tú vas a ir Por esta nueva skin Y pues nada Hemos llegado Al final De este video Espero que les haya gustado Recuerden Suscríbanse al canal Activen la bella Campanita De notificaciones Y nos vemos En un próximo video Chau chau Papus